Ok, estamos a regresar una vez más en esta excelente noche a través de OZI Grupero Platícanos, digo, por qué realizaron este video ahí en el mercado Estamos viendo que están haciendo ahí algunas opciones en el mercado Y la gente va a estar contenta ¿Cómo decidieron hacer esta grabación? Bueno, mira, la idea surgió primero porque no olvides de que aquí vamos a grabar El chiste era grabar con un barco En sí, es una historia que tuviera el video que nosotros sabíamos Y bueno, se nos ocurrió El por qué no grabar a la gente Hacer participar a la realidad O sea, al final de cuentas era su idea Es una canción de cortorreo Y se nos ocurrió el por qué no hacer y comentar a las personas Que participen, hacer su video Que ellos se sientan como protagonistas Que ellos también se sientan como una de las artistas Y que los vean Ah, yo ahí salgo en ese video Y pues aparte, pues mostrarle a la gente Que está en otros estados Y en Estados Unidos que vean Lo bonito que es Y más Muy chido, muy buracho Y que la gente comparte la música Sí, claro que sí Y después de ahí Por ahí vieron Las cocinas económicas Se come rico y Con Juanitos Ah, no sé Parte de la Plaza del Carmen Y Los Elotes Mucha gente que les gustó la canción Y por qué no El gran animal Y el portocino De donde salió Los compañeros de música Efectivamente Pues vamos a continuar Con los chavos y alimentos De Grupo Regreso Por acá se van a movir De la parte de atrás Porque como madre que todo Que sea el bajo eléctrico No me llegas a la compasión Como fue que De gracia Regreso Que sea el bajo eléctrico Pues vamos a ir Yo soy como el gallo la base que hay a el sentido de la ayuda mucho. Es cierto, genera el amargo, como se dice, ahora ese amargo bonito el band con la batería de la fusión genera ese estilito que hoy por hoy regreso tiene y que ha dejado, bueno voy a marcar el estil musical. Sí, y ahorita ves muchos grupos nuevos que se van formando y otros grupos que están haciendo y eso siento que no colaborará para definir los estilitos efectivamente. Un saludo para la banda y nos salimos. Saludos. Saludos de parte del grupo regreso y saludo de la banda. Vamos por acá con mi compadre baterista que por acá está de este lado, vamos a hablar con Freddy. Freddy, chavales, ¿cómo estamos por acá de este lado? Con lo que es el grupo regreso. Platícanos, ¿cómo se integraste por aquí con esta revolución? La verdad es que en el final de hoy ya estaba yo casi en el rompido y se dio en el rompido y se despide este albañil ya se va a ganar más ganas para hacerle gaso al bañil los que vengan haciendo tamborazos y poniendo el estilo de la música que nos venga aquí con un grupo regreso. Sí, claro, claro, tratamos tratamos de 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 contribuir con el estilo del grupo que ya estaba marcado ya estaba en la calle por unos ojos y yo no la vi en la calle un poco, pero fue un poco más al inicio fue un poco y hasta dicen por ahí un saludo a la hora que está viendo un saludo para mi esposa pero es que me chaparrita para mi escena de toda la más bonita y no la puedo dejar y no la puedo dejar perfecto, Freddy, muchas gracias muchas gracias David vamos a continuar para terminar la entrevista mi señor Tivo, platícanos al estar interpretando de parte de la educación de parte de la presentación de la parte de enfrente que sientes cuando la gente cura las canciones con ustedes y que nos piden ¿cómo se siente? nos sentimos alagados nos sentimos contentos y muy agradecidos con ellos porque al final de cuentas es lo que está expresando la gente que nos está gustando nuestro trabajo que las cosas se están haciendo bien sobre todo y darle todo el crédito de esta persona en realidad que es el encamado es el migrator y muchos muy buenos comentarios buen maestro pero sobre todo la gente es la que dicen que ahora nos han tocado los públicos muy muy difíciles pero más que nos quieran animar y a veces nos han tocado los públicos que son 4, 5, 10 personas y con ellos pero ya en términos generales de los líderes son todos los 70 entonces siempre nos apoyan nos aplauden pero nos encantan y salen eso es todo hecho pero debe ser que los muchachos nos manden besos o que nos manden los calzones no pues nada más mi vieja los que tengo que lavar no eso sí ya lo hago porque si no después me toca hacer algo si si digo los míos no si no si si no este pues ya tengo en generales las muchachas yo protesto me protesto un poquito la alegría también es una mujer con 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 una mujer y nos participan y nos mandan perfecto Isra una de la colección de músicos también muy reconocido o de se reconocí es muy pacífico como para los instrumentos quiere ejecutarnos todos algo mas que quieres agregarles hermanos reales maestros vamos muy agradecido eso por la entrevista y eso lo hago por toda la gente y pues los invitamos a que chequeen todos los periodos para nuestra música en redes sociales perfecto teléfonos de contratación redes sociales ¿Dónde nos van a encontrar? A 44, 25, 87, 88 Cuéntame mentiras Cuéntame mentiras Cuéntame mentiras Perfecto Bueno, comisionado Yo nada más también quiero mandar saludos a toda la gente de Estados Unidos A toda la gente de Mabillares A toda la gente de las comunidades Y obviamente no puedo contar Un saludo muy especial Para alguien ya tradicional dentro del grupo Para Cristian Valero Saludos a Cristian Valero Gracias a la calabaza entonces Vamos a obtenirnos con uno de los videos también Que ha tenido un gran impacto Y también de alguna forma ha dejado una buena historia La historia de Mabillares Que va a dar la gente que nos ve en Estados Unidos también Y en gran parte de Centro de Sudamérica Bueno, esta canción se llama La historia es bien Porque me quedé pensando Precisamente sin agraviar y sin afán de ofender El Grupo Regreso Fue en la primera grabación que la grabó Después de Banda Machos En este estilo Ya subieron unos compañeros a grabar Pero bueno, a final de cuentas Se llama Historia Sin Fin para todas las muchachas Enamoradas de nuestra compañera Esta noche Parte del Grupo Regreso ¡Vámonos racios! Esto es Ocio Grupero A través de la magia De la radio de televisión ¡Súbele a tu radio! Cuéntale mentira Si duerme la luna en brazos del sol Durando dulzora y eterno Y tú eres la luna y yo soy el sol Durmiendo en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda Nos daba calor De tanto te quiero Envuelvo el color Palabra tan pura Testigo de amor Hacia nuestra vida Hacia nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no Oh no La noche desnuda Nos daba calor De tanto te quiero Envuelto en color Palabra tan pura Testigo de amor Hacia nuestra vida Hacia nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Gracias por ver el video.